Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Padilla y junto a Ricardo García hoy venimos a presentar acá a Ciudadano Inteligente, el programa del Instituto Nacional de la Juventud de Viguetus Parque. Mi nombre es Fernando Padilla y yo soy el coordinador nacional del programa Viguetus Parque. Yo soy Ricardo García y trabajé en el proyecto Viguetus Parque hasta enero porque ahora me estoy sacando mi tesis y el examen de Irán. Pero también me he fui invitado a Argentina y de alguna forma sigo participando como del área voluntaria en el proyecto. Contarles un poco la presentación de esta para contarles cómo nace Viguetus que no nace tanto desde la lógica de que hay una problemática y que luego de eso nosotros definimos que nos damos cuenta efectivamente que hay una problemática y esa es la que le queremos contar también y de alguna forma mostrarles como nosotros estamos tratando de abordarles y los resultados que hemos tenido en el último tiempo. Todo parte con el incendio que se produjo el 27 de diciembre del 2011, es algo que todos conocemos, es una de las principales noticias de ese inicio del año 2012 y fue muy gasto para todos, se quemaron unos de 16.000 hectáreas y la verdad es que ahí nos dimos cuenta de que en general cuando ocurren este tipo de contingencia hay muchas organizaciones que tienen una respuesta muy rápida y que dada su flexibilidad pueden llegar a solucionar esos problemas. El caso por ejemplo de que en la misma época hubo un incendio forestal en otra región y apareció desafío durante los chiles, apareció el techo, apareció en otras organizaciones. Pero aquí era mucho más complejos porque de partida del dueño de casa no eran varias familias, sino que era CONAF en un parque nacional, era lejos de cualquier comunidad, la doceada regional no hay organizaciones de voluntariado formadas, por lo tanto era mucho más difícil. Y nos dimos cuenta desde el INHUD que había de alguna forma una creciente demanda de los jóvenes de querer ayudar, de decirles que yo feliz de poder ayudar en romper el parque y de que nosotros teníamos de alguna forma contactos con CONAF y las posibilidades, por otro lado con la fuerza aérea, de decir, ¿sabes que cómo hay esto? Y así partió ese proyecto, fuimos con cerca de 150 jóvenes, estuvimos cerca de dos semanas, reparando los senderos más dañados, recomponiendo toda la señalética, haciendo en algunas partes cierro de senderos, porque había muchos senderos falsos, abriendo senderos por otros lados, en algunas partes que ya no se podía, así que es el sendero que estaba, y todo eso fue de la mano con CONAF. Nosotros llegamos allá y les dijimos que los podemos ayudar, díganos a ustedes cuáles son las prioridades, y en ese sentido trabajamos en un cuarto más o menos de la W. Y después de eso trabajamos, además en mayo, en la reforestación del parque. Y nos llamó mucho la atención de que nosotros, cuando lanzábamos la convocatoria en menos de 48 horas, todo esto fue más bien redes digitales, o sea, nosotros lanzamos por Facebook, Twitter, y cuando ya empezaba a aprender, empezaron a aparecer los medios tradicionales, o sea, recién en el segundo día aparece en el Mercurio, porque sabían que llevan como 5.000 inscritos, y en 48 horas ya iban 10.000, y de hecho nosotros partimos con un lanzamiento que fue tradicional, sin dar a los dos medios de prensa, para los dos directores, jaja, llegar a los dos medios de prensa. Pero después todos querían a la hora de almuerzo, y ¿cuánto llevan? 7.000, ¿y cómo seguías por el proceso? Y eso también nos sirvió. Cuando ya teníamos 10.000, teníamos que llevar a unos dos más de 150, dijimos, oye, chuta, ¿cómo lo seguimos haciendo? Y ahí, bueno, después vamos a contar cómo fue todo ese proceso, de manera que fuera súper transparente, súper justo, y que también asesoramos con la Fundación Vertical, que trabaja desde hace mucho tiempo, de manera de poder definir quiénes podían ser los que mejor representar a ese grupo de 10.000, y que hubiese un sentimiento como Justicia, que nos estaba eligiendo por otro medio. Y ahí, bueno, después de ese trabajo, en las dos etapas, nosotros que íbamos a transformar, en Rayama Las Torras, que era como había nacido el proyecto, había un parque, y eso es un poco lo que les queremos contar. Están los jóvenes, están los parques, pero ¿qué es lo que hacemos? Y básicamente lo que hacemos es, un poco lo que se hace en cada lugar, hacer de los parques nacionales más accesibles, que todas las personas puedan conocerlos. O sea, incluso hay programas de Econaf que incentivan a generar senderos para personas con capacidades diferenciales, sillas de ruedas, hay senderos para personas no videntes, etc. Y eso es bien interesante también de integrar la conocida. Ahora, tener buena infraestructura, además de buenos guardaparques, o guardaparques de calidad que te puedan enseñar, que te puedan orientar sobre el tema del medio ambiente, tener buena infraestructura, tener buena señalética. Este tipo de señalética, restrictiva, interpretativa, informativa. Y la interpretativa es la más importante, porque en el fondo lo que te permite la señalética interpretativa es que tú puedas, o sea, que el parque pueda hablar al profesor, y no necesites al lado del guardaparque un guía que te esté diciendo que es lo que estáis viendo. Y en ese tipo de cosas hemos destacado. Hemos trabajado haciendo zonas de picnic, zonas de camping, senderos, puentes, pasarelas, miradores. ¿Y esto por qué? Porque en el fondo nosotros hemos dicho nosotros nos vamos a meter en el área del parque, que se llama área de uso público, que es donde transitan los turistas, o los visitantes, que le llaman. O sea, nosotros queremos intervenir donde se genera el encuentro hombre-naturaleza. Eso es lo más importante. Porque no hemos trabajado con los pumas, o no hemos trabajado haciendo censos, porque en el fondo lo que nosotros queremos hacer es llevar de manera sustentable a que la sociedad se integre en los parques nacionales. ¿Ya? No que estén ahí, digamos, para que nadie los toque, para que nadie los vea y nadie los conozca. Porque el aprendizaje está en el contacto. Y ese es el lugar que nosotros intervenimos trabajando. Un poco la metodología de cómo rectamos la necesidad de los parques trabajando. Nosotros, cuando partimos esto con CONAF, obviamente en las torres fue, mira, está esto quemado, trabajamos en el asambleo. Pero después nos hemos dado cuenta de que, cuando hemos ido trabajando en otros parques, de que lo primero que debemos hacer es un buen levantamiento de información que hay en el parque, del estado con el parque de una formación de radiografía, de cómo está aquí, y definir en conjunto con la oficina regional de CONAF y los guardaparques, de ese parque en sí, un plan de desarrollo. Y ese plan de desarrollo implica responsabilidad en parte de ello, de ciertas cosas que obviamente no ocurren en nosotros, y otras, que definen qué cosas podemos estar trabajando nosotros hoy en día, y nos digan que. De manera que cuando nosotros hemos podido sacar esa foto, que la verdad es que hemos ido depurando un poco cómo ir haciendo eso, porque desde el principio, no sé, teníamos una ficha enorme que íbamos en el sendero, íbamos anotando todas las cosas que nos iban preocupando, íbamos tratando de ponerle nota de la información al objetivo posible. Hoy día ya hemos mejorado mucho más ese proceso. Nos permita en sí sacar una foto, en donde no sean nosotros los que vengamos a decir cómo se tiene esa cosa, sino que más bien sean ellos los que nos entreguen toda la información, y nosotros los ayudemos un poco a definir prioridades y cómo se tiene que hacer. En ese sentido, lo voluntario hoy día, y eso se vincula al presupuesto de acto con el desarrollo, el desafío que es para los voluntarios, y lo motivando y cómo llegar a hacer una tarea. Nosotros definimos tareas que sean relevantes, y que no sean de corto plazo, sino que involucren un impacto en el parking, lo que después ellos dejan, efectivamente quede. No sea, por ejemplo, estar entregando flyers un sábado en la mañana en el parking, porque la verdad es que eso, si nosotros no estamos, no se hace. Es mucho más efectivo que nosotros podamos ayudarla a diseñar un flyer, y que después el mismo guardar que van a entregar en ese tipo de cosas. Y ese plan de desarrollo es que lleva después a un plan de trabajo específico. Nosotros decidimos saber que vamos a trabajar en el parque La Campana, ya tenemos este levantamiento. Ok, ¿qué podemos hacer? Mira, nos dimos cuenta que las prioridades son que el sendero que va al administrar, que va a ser la cumbre, sufre de una accidentidad muy alta, hay gente que se muera tras su sendero, tiene muy mala señalética, y hay zonas en que es mejor poner unas barrairas de contención para que la gente se pueda estar afirmando. Otros senderos totalmente distintos, hay que hacerlo, lo que debemos hacer de que sea accesible para todo público, o antes que hacer unas rampas de accesibilidad, a algunos miradores, o instalar barandas, o instalar altos bancas de manera que la gente que tiene unidad reducida, o que ya es más vieja, tenga donde sentarse cada sector. Eso es lo que vamos haciendo, y eso, de alguna forma, nosotros hacemos el levantamiento, este es el caso del pingüino fútbol, del análisis final, que sale lo más macro y el más afirmamiento de las funciones alécticas, los miradores tienen muy buenas balizas, y en general, la categoría de los senderos no está muy buena. Siglas son las de descanso. Entonces, solamente nos va definiendo otras prioridades, llegamos a, en el caso de otra de las tareas, que en pingüino fútbol tenemos que hacer una rampa de accesibilidad, y es importante qué materiales se deben estar usando, hoy día no está definido bien el jefe de Guadí, esto se va a hacer en el invierno, pero sí que se necesitan cinco voluntarios, que nos podamos durar ocho días, y eso, además, también va asociado a manuales de construcción, y esto también lo van construyendo, en parte, los mismos voluntarios, porque, obviamente, nosotros, ellos nos van acompañando, y después los mismos manuales, si vienen a una persona cargando en el injusto de esta área, y ellos también lo van construyendo. Esto es un manual, por ejemplo, de cómo va a ser una señalética, está una de las láminas, que tiene que ver con la instalación, esto tiene que ver con la parte inicial de nivelación, de lo que tenemos que hacer. Eso, en general, es cómo nosotros trabajamos la metodología de la definición de los problemas de nuestro parque, y cómo lo ahorramos, de manera que después uno puede decir, ¿saben qué?, este sendero está bien, está a 10 puntos, porque, sincero, también tiene que ver con todo. Y aquí ya nos empezamos a meter en la parte que a mí me encanta, que es trabajar con los hijos, trabajar con los voluntarios, y en ese sentido, lo primero que se hace en términos metodológicos es generar un equipo, y el equipo nació desde los chicos que fueron a las torres de España, que había gente de Concepción, de la Metropolitana y de otras regiones, y que obviamente partimos por donde están las regiones más grandes, por lo general es la Quinta, el Bío Vivo, acá en la Metropolitana, y conformamos equipo, para poder darle continuidad a este programa. Y fuimos a otros parques, fuimos a otras clases de estrategia, digamos, y lo importante de eso es cómo nosotros también podemos generar un aprendizaje a los jóvenes, y eso es a través de la formación ambiental, pero sin perder de vista que hay un desafío por detrás, porque los chicos son muy susceptibles cuando, o sea, si te dicen, toma el bote de disfraz de Farentini y anda a sacarte una foto con los turistas, o sea, te van a mirar, ¿qué me estás pidiendo? Y en ese sentido, lo importante de que la obra o el trabajo en terreno tenga un impacto relevante en el parque nacional, eso es fundamental, por siempre. Y finalmente, que esa experiencia del desafío, del trabajo, de estar en un lugar de naturaleza, en donde todo se hace bonito, y que es como bonito cuando uno va a otro ir a una media agua, y conoce a la familia, y tiene también la relación, los chicos tienen la relación con el guardaparque, con una historia que está, el guardaparque es de 30, 40 años y ya no la había metido. Tienen mucha experiencia y que en fondo son las personas encargadas también de transferir el conocimiento, en materia de impacto. Bueno, hay una cosa de las que hemos hecho en general, un resumen, el gastro del país protegimos, incluso reforestamos 1500 árboles, estuvimos trabajando incluso en el nivero que estaba en Puerto Natal, que era muy interesante, hemos mejorado más de 192 kilómetros de sendero, hemos instalado y confeccionado, diseñado, 118 señaléticas, y también mejorado las zonas de descanso, de picnic y de camping de las áreas que hemos trabajado. Bueno, y estos son los números finales, digamos, de 877 voluntarios que hemos movilizado hasta el momento, entre los cuales ya hemos compuesto 6 equipos regionales, compuesto por 10 jóvenes en cada uno de ellos, están en la región de Río Vido, acá en la Metropolitana, en la de Valparaíso, y los 3 equipos nuevos que son de la región de Atacama, Antofagástico, Quimbo, en donde vamos a hacer los trabajos de invierno. Y es bien interesante porque para este trabajo de invierno nos postularon en una semana y media 5.000 jóvenes de todo el país, y ahora sí que nos falta una región, que es Aysén, que vaya un joven de Aysén, y ahora sí que lo vamos a lograr, o sea, porque íbamos a avisar a chicos que vienen de Magallanes, vienen de Aysén, vienen de la región de Los Ríos, y que a lo mejor no han tenido la posibilidad nunca de estar en el centro de Atacama. Lugares tan impresionantes como vamos a estar en San Pedro de Atacama, en la Reserva de Flamenco, vamos a estar en La Bustá, vamos a estar en Mar del Azúcar, en El Chayes, en Fray Jorge, y son lugares y áreas protegidas ahí con donde es nuestro país, y que están muy dejados, muy dejados por los ciudadanos. Así que eso, como en general también hemos intervenido en nueve parques, como en contada, año joven de 14 de los 15 regímenes del país, y estamos súper contentos en realidad con lo que hemos ido logrando. Sí, y además, aparte de estos números, también se produce un impacto importante en lo que pasa dentro del parque en sí. O sea, nosotros hemos visto, por lo menos desde el periodista Primitivo, que generaron motivaciones en los mismos guardobarques. O sea, hay guardobarques que están hace 30 o 30 años en el mismo parque trabajando, que se sacan la mugre todos los días, que son pocos los que están ahí. Y cuando ven a este grupo de jóvenes, en principio son un poco escépticos, porque dicen, no sé qué tanto vaya a funcionar acá, y cuando después ya ven que son full motivados, ellos mismos se suban al mismo trabajo y les da una alegría. Y ellos también nos cuentan de que ven en esos jóvenes que llegan, la realización de a veces de proyectos que a ellos les gustaría hacer, pero que no pueden, porque... O sea, en ese caso, ese mirador nació porque ellos mismos dijeron acá, se podría ser un mirador, pero nosotros no podemos. Somos tres guardobarques que hay en este sector, es imposible, y no somos todos muertos. Entonces, cuando se ve que eso está pasando, ellos también se suman, y producen un cambio. O sea, uno sigue hablando con los administradores del parque, de cuentas de que el año es distinto y de las cosas que se hacen también. O sea, moviliza también el año. Esa es la presentación que teníamos. Muchas gracias. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes dependen del gobierno? ¿Y cuántas personas son? O no, dependen del gobierno o son... Sí. O sea, nosotros trabajamos en el Instituto Nacional de la Cobertura. En un área del Departamento de Coordinación Programática, y ahí está el programa de avión de tus parques. Somos cinco personas relajadas. La adquisición, la área artística, la área del voluntariado, y en general, ahí la coordinación es muy directa a través de un convenio que tenemos, que es una recuperación por la CONAF. O sea, los presupuestos se distribuyen entre la CONAF, una parte, otra parte nosotros. Todos los chicos, por ejemplo, van con seguro de accidente. No hay ninguno que... O sea, si no, no tienen la entrada permitida a los parques. Les pagamos la alimentación, el transporte... El traslado, por ejemplo, si es un tipo de carita, hay que ir a la... O sea, ¿a la décima región también ese tipo? Mira, lo que nosotros hacemos en eso, en términos logísticos, bien complejos, lo que sí ponemos buses en la ciudad es más importante. En este caso, por ejemplo, los chicos que viajan desde Magallanes, llega por su propia cuenta a Santiago, de ahí en adelante cubrimos todo. Todo, 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 todo. Pero claro, y en verano le tocó a los chicos de Antofagasta, por ejemplo, dirigir hasta Santiago por sus medios y luego de ahí en adelante cubrimos con todo. Hoy los trabajos solamente se realizan en vacaciones, ¿cierto? Durante el año nos están haciendo intervención en los... Sí, también. O sea, hemos extendido el programa durante todo el año. Al comienzo... Al inicio del año me hicimos un trabajo con novatos, con universidad. Estuvimos 250 jóvenes en tres áreas de acá, de la región más central. Y luego nos pusimos a planificar para que vayan 400 jóvenes de todo el país, esa de la campaña nacional, a los parques nacionales del norte, y vienen los trabajos de primavera también. Queremos trabajar en los lugares donde están los equipos regionales. Y finalmente ya comenzar a planificar los trabajos de verano, que posiblemente nos vamos a ver de nuevo en Defene, Extrema, y Senum, y Macayane, si es que puede. Oye, otra cosa, y finalmente, ¿cómo han hecho la selección? Que se inscribe en una cantidad de superar lo que usted está esperando, y que se desporta. En general, la metodología... O sea, la primera vez lo que se hizo, por ejemplo, en nuestro mundo de España, fue que salió un formulario que era muy general. Incríbete, entreganos estos datos de contacto, dino si han tenido experiencia o no, por ejemplo, en un sistema de voluntariado. Y el primer filtro que nosotros hicimos fue que, dada la complejidad de lo que se estaba haciendo, lo que no sabíamos muy bien a qué no lo enfrentábamos, porque la cosa es que esas postulaciones salieron un día después, de que se estaban controlando, pero eso era diferente. Nosotros decimos que en la comunidad había personas con experiencia. Entonces, todas las personas que habían declarado la experiencia, quedaron. Y después de un filtro, fueron pidiendo que llenaran otro formulario de inscripción, había algunos que ya no respondían, otros que no cumplían con ciertas condiciones adentro, pero en general, siempre todos se fueron informando, y después lo que hicimos fue que, de alguna forma, cuando ya quedaban como 2.500 o 3.000, dijimos a la Fundación Vertical, ¿saben qué hay bueno? ¿Cómo podemos determinar qué personas, de alguna forma van a aguantar mejor las condiciones que vivamos allá? Y que también pueden generar un buen ambiente de trabajo dentro, porque el primero también era que se transformó muy muy bien, que solo trabajó con las pobres comunicaciones que hemos tenido, no teníamos cómo comunicar nuestros distintos equipos, era muy clave. Y ellos, de alguna forma, nos dijeron que vinieron desarrollar la metodología de una ficha que se le fue añadiendo con internet, y ahí se le asignaba un puntaje, y el puntaje cortaba, y después hicieron una selección en terreno. Y esa selección en terreno, pues también fueron monitores de la Fundación Vertical, nos demoraban mucho, y esas se hicieron en ciertas, en la región de San Diego, y más de 200 postulantes todavía, sin esa selección en terreno. Y ahí nosotros, de alguna forma, hacíamos la etapa de que ellos llegaban, nos subíamos al Google, les pasábamos un sticker con un número, y los de Vertical después nos entregaban, saben que los mejores son el 15, el 17, el 19, la E, y nosotros la vez cruzábamos eso con los nombres, y los seleccionamos. Y hoy día se hace algo relativamente similar, salvo que los procesos de selección los lleva a cabo de equipo, y está ahí. Entonces, toda la plataforma en la cual uno postula, que ahí uno lleva dos fichas, una ficha personal y médica, y otra específica de la campaña. Entonces, la gente que ya ha ido postulando antes, ya está guardada su información personal, y solamente la van a poder actualizar, y después postula la campaña. Y en general, de las cosas por las que pueden ir quedando fuera, es porque uno les pregunta nuevamente, ¿puedes participar en los trabajos de tal fecha a tal fecha? Y al margen de que hay algunos que igual dicen que no, porque creían que era más amplio, igual se había inscrito. ¿Puedes participar en una selección en terreno, entre tales semanas en tu región, tu capital regional, sí o no? Y así no hacen dos. Claro. Así como el resumen, alguno de los criterios de selección. Porque, en realidad, es como... es lógica la pregunta. De 5.000, por ejemplo, ahora caen 400. Ahora, en términos de excepción, hay mucho. Por ejemplo, en base de datos, solo en la base de datos de filtro, el 35% se cae. Y, por ejemplo, con cosas... O sea, nosotros nos hemos ido dando cuenta, a lo largo del tiempo, de que, por ejemplo, en terreno, hemos tenido a chicos que se han descontensado, porque están en tratamiento psicológico, psiquiátrico, o no tienen la capacidad física, de repente, para subir hasta la loma. Entonces, en ese sentido también... ¿En ese caso? En ese caso, lo que nosotros comenzamos a hacer ahora, espero un certificado médico, que el doctor nos diga, ¿sabes qué? En estas condiciones, de sol, no sé, donde hay que estar en la montaña, donde hay que estar durmiendo en carpas, que él me diga, el psicólogo, que me diga, su especialista, la médico, que él tiene las condiciones de hacerlo. Porque, en el fondo, te arriesgáis mucho, por estar en un terreno luego, de que los chicos se puedan desconversar, y no... Y eso, pese a que los chicos tengan seguro accidente, pero, o sea, no queréis que lo pasen mal. Queremos dar las gracias por estar felicitado hoy con nosotros, y por sus experiencias, y que terminamos con un aplauso para ellos. Aplausos. 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 Aplausos.